Gracias por ver el video. Y vamos a ver lo que es el adjetivo. El adjetivo no es más que una palabra que va a complementar a un sustantivo. Nosotros ya vimos en su momento los sustantivos, vimos que los sustantivos se clasifican en concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables, no contables y que son un rasgo distintivo de todo lo que nosotros en un momento podemos nombrar. Por lo tanto, como me dice entonces que son palabras que complementan a un sustantivo modificándolo y dando más información acerca de él. Yo voy a entender entonces que su función principal es modificar a ese sustantivo que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, yo puedo determinar una casa y este sería entonces mi sustantivo. Pero yo voy a dar una característica de la casa y voy a determinar que es una casa pequeña. Y esta característica entonces ya la voy a yo a conocer como un adjetivo. Yo podría decir aquel avión y ya nosotros determinamos qué características le vamos a determinar a ese avión. Entonces los adjetivos son palabras que complementan a un sustantivo modificándolo y dando más información acerca del mismo. Cuando nosotros hablamos de información son características atributivas que le pertenecen a ese sustantivo como tal. Entonces vamos a entender eso como la función o como la esa distinción que tiene el adjetivo. Como todo elemento gramatical, el adjetivo pues va a tener clasificaciones y vamos a entender que los adjetivos pues pueden ser criterios que en un momento determinado van a ser utilizados por el hablante. Es decir, por la persona que emita una situación, un diálogo y vamos a encontrar entonces adjetivos calificativos y ya solamente este nombrecito me permite a mí indicar a qué me voy a referir. Es decir, voy a calificar a un sustantivo. ¿Cómo lo puedo calificar? Puedo dar una cualidad, una característica que me permita entender a qué me estoy refiriendo. Yo puedo decir casas, pero qué casas, ¿verdad? Una casa grande, una casa pequeña, tiene muchas cualidades. Entonces yo puedo indicar acá. Bueno, Astrid vive en la casa número 24. Ah, ya sé que entonces hay 100 casas, pero de esas solo voy a buscar la que tiene la numeración 24. Yo podría establecer, Jonathan vive en la zona 1, en la colonia, este, el paraíso, la casa de color verde. Pero solo hay una casa de color verde, ¿verdad? Entonces ya sé que ahí vive Jonathan, porque ya especifique claramente a qué se refiere. Entonces esa es una calificación, una cualidad que yo voy a dar del objeto, del sujeto, de la cosa, de la persona de la cual estemos hablando. Acá dice caballo blanco. Pueden haber miles de caballos, pero yo estoy ubicando uno blanco. Vamos a trabajar también los adjetivos gentilicios. Y los adjetivos gentilicios me van a determinar un origen o un área geográfica de una persona. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho estos adjetivos gentilicios y decimos, ¿verdad? La persona que es de México le llamamos mexicano. A la persona que es de Guatemala le llamamos guatemalteco. A la persona que proviene de España le llamamos español. Y entonces acá nos dice, el joven español subió al tren y me dio una característica, ¿verdad? De dónde pertenece esta persona, que es de España. Y ahí nosotros estamos entablando estos gentilicios. También lo podemos minimizar, ¿verdad? Un poquito. Por eso habla aquí de ciudades, de provincias, de regiones o comunidades. Entonces, nosotros tenemos cuatro comunidades étnicas aquí en Guatemala, cuatro culturas. Está la xinca, la maya, la garífuna y la ladina, ¿verdad? Y entonces yo pertenezco a la comunidad maya. Ya tengo yo una identificación, ¿verdad? A cuál es a la que yo pertenezco. Y también soy de acá, de Quetzaltenango, por lo tanto, soy quetzalteca, ¿verdad? Y, pues, aquí en Quetzaltenango también establecemos, ¿verdad? Que antiguamente era la ciudad en K'iche', ¿verdad? Es de Xelhu, es decir, Xelahu. Y entonces nosotros también somos de acá, ¿verdad? De Xela como tal. Entonces vean cómo un gentilicio va ubicando, ¿verdad? Lugares, ciudades, áreas geográficas, según lo establece el uso que nosotros podamos dar. Tenemos adjetivos relacionales. Dentro de estos adjetivos relacionales, pues, nos vamos a presentar que según una clase, pues, lo vamos a relacionar. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra judicial y la palabra judicial proviene de justicia. Entonces ahí ya nosotros estamos estableciendo, ¿verdad? Esa relación de cuál proviene. Para que tengamos una idea muy próxima, nosotros, por ejemplo, al inicio conocimos lo que era la palabra y la palabra primitiva y la palabra derivada. Y nosotros dijimos que la palabra primitiva da origen a otras palabras relacionadas a la de origen, ¿verdad? Entonces puedo decir librería. ¿De qué proviene la palabra librería? De libro. Entonces, librería es una palabra relacional, ¿verdad? Porque proviene de una anterior, libro como tal. Carnicería, ¿verdad? Es una palabra relacional porque en este caso proviene de la palabra carne. Entonces a ello vamos a llamar nosotros relacionales. Dentro de las profesiones nosotros vamos a encontrar mucho, ¿verdad? Un panadero. Vamos a encontrar, por ejemplo, un carpintero, ¿verdad? Entonces esas palabras son relacionales porque provienen de otra como tal. Tenemos los adjetivos determinativos. Y los adjetivos determinativos, como su nombre nos indica, nos van a determinar alguna característica. ¿Qué característica podemos encontrar? De vecindad, de lejanía, de tiempo, de espacio, de cantidad, de orden, ¿verdad? De precisión. Eso nos va a determinar. ¿Cómo lo vamos a observar? Veamos acá. Dentro de los adjetivos determinativos encontramos a los demostrativos. Entonces me señala este, aquel, aquello, ¿verdad? Ese, eso. Ya estoy señalando yo una situación. Si yo digo este libro, yo se los estoy mostrando y lo tengo al alcance. Es este, ¿verdad? Y si yo digo, aquel libro que está, yo estoy a una distancia, ¿verdad? De ese libro. Por eso es demostrativo, porque me lo está señalando, me lo está demostrando. Me permite a mí establecer una proximidad de lejanía o cercanía con respecto a esa demostración que yo estoy haciendo. Tengo los adjetivos posesivos. Y el posesivo definitivamente determina una pertenencia, una posesión de un objeto, de un sujeto, de una persona animal o cosa, ¿verdad? Entonces digo, nuestros hijos. ¿A qué se refiere, verdad? Que yo y mi pareja tengo hijos, entonces nuestros, ¿verdad? O sea, me pertenecen a mí y a mi pareja. Mi teléfono, mi computadora, su teléfono, su computadora, ¿verdad? Nuestros libros. Entonces yo estoy diciendo que son de todos, ¿verdad? Ahí estoy yo determinando una posesión. Adjetivos numerales. Y esta parte de los adjetivos numerales nosotros ya lo vimos en el artículo y también en el pronombre. Y lo vamos a volver a repetir. ¿Qué pasa? Los numerales, como su nombre indica, van a determinar una situación cardinal, ordinal, múltiplo o partitivo. Cuando yo digo numerales, pues se refieren a números. Y nosotros siempre estamos en cantidades de por sí. En todo momento estamos nosotros en esa situación de cantidades, su orden. Y aquí podemos observar, dice, cardinales indican una cantidad específica. Uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Seis meses, siete meses, once años, ¿verdad? Veinte años, dos siglos, etcétera. Yo estoy determinando cantidades. En los ordinales, su nombre indica un orden, ¿verdad? En el cardinal, pues una cantidad. En el ordinal, presenta un orden. Y en este caso el orden, nosotros siempre lo emitimos en todo momento. Por ejemplo, usted estuvo ya en primero primaria, segundo, tercero, cuarto primaria. Después pasó por el básico, primero, segundo, tercero, básico. Y ahora está usted en un grado de carrera. Entonces ahí vamos nosotros entendiendo ese orden. Y el orden representa entonces primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, este primer grado, primer aniversario, tercera carrera, tercera oportunidad, etcétera. En los múltiplos, como su nombre indica, pues es la duplicación o multiplicación que tenemos de una cantidad. Por ejemplo, esto es lo que nosotros siempre hemos escuchado mucho en publicidad. Triple saldo, ¿verdad? Triple saldo mortal, doble ración. Y nosotros escuchamos eso mucho en la publicidad. Hoy, cuádruple saldo, ¿verdad? Le está duplicando en algún múltiplo, ¿verdad? Esa cantidad. Y los partitivos, pues como su nombre nos indica, ¿verdad? Son partes. Dentro de los partitivos, nosotros hablamos de medio litro de leche, una taza de azúcar, un cuarto de taza. Y esas cantidades nosotros las utilizamos mucho. Esos son entonces los adjetivos numerales. Tenemos los adjetivos indefinidos. Aunque si bien es cierto, nos está señalando algo, no me lo determina en una cantidad precisa. Me la muestra de forma contraria, ¿verdad? Imprecisa. Algunas especies son carnívoras, pero ¿cuántas especies son? Algunas. No me dicen cuántas. Muchas madres están de acuerdo, pero ¿cuántas son las madres que están de acuerdo? Pues es la mayoría, pero no me dijo cuántas, ¿verdad? Me estaba mencionando, sí, cantidades, pero no me está determinando. No me está diciendo 100, 20, ¿verdad? 30, no me dice, solo me está determinando esa cualidad indefinida. Y luego tenemos los adjetivos interrogativos y exclamativos. Para ello, en estos adjetivos, pues nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Esta parte. Lógicamente, nosotros ya sabemos interrogativos, ¿verdad? Que tienen un signo de interrogación. Para los exclamativos, un signo de admiración o exclamación, como su nombre lo indica. Entonces, interrogación, pregunta, ¿verdad? ¿Qué, cuál, cuánto, cómo, dónde? Para la exclamación, pues de acuerdo a la situación que se presente. Porque recuerden que en la exclamación puede ser toda aquella emoción que nosotros podemos expresar. Dolor, molestia, angustia, tristeza, alegría, admiración, etc. Entonces, para ello es que nosotros entablamos estas dos clases de adjetivos. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Muy bien. Les agradezco bastante por responder para saber que sí hay una comprensión del tema que estamos abordando. Entonces, esto es lo que corresponde a los adjetivos. Y tenemos muchas otras clases y también tenemos los grados del adjetivo, la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, las reglas. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Por hoy solamente estamos viendo los tipos y qué es el adjetivo como tal. Y cuáles son las clases o tipos de adjetivo. Esto es lo que vamos a abordar, por favor, el día de hoy. Así que les voy a suplicar, vamos a trabajar esta información en nuestro cuaderno y vamos a agregar tres ejemplos por cada tipo. Por favor, por cada tipo, por favor. Gracias. 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 Sí, por favor, solamente los tipos de adjetivos. Gracias. 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 Gracias.